El Tribunal Supremo de Elecciones informó que hay documentos de identidad sin retirar que tienen hasta nueve años de haber sido tramitados y la mayoría son en regiones. El total a nivel nacional es de 35,445 documentos sin retirar, 3,215 corresponden a la región Brunca, 1,108 Pérez Celedón, 648 Corredores, 494 Golfito, Cotobrús 346, 343 Buenos Aires y 276 Osa. A manera de ejemplo, en la zona regional Brunca tenemos 3,125 documentos sin retirar distribuidos en las diferentes oficinas regionales de esa zona. Es importante señalar que este trámite es gratuito para el usuario. Se tiene una entrega de una hora en sedes centrales después de su solicitud y en las sedes regionales se entregan en un máximo de dos días. En costo, estas cédulas sin retirar en nuestra región equivalen en una cifra aproximada, según el tipo de cambio actual, a 22,505,000 colones. También debemos señalar que el costo de producción de cada uno de estos documentos de identidad es de aproximadamente 7,000 colones. Instamos a la ciudadanía a retirar su documento de identidad una vez que sea solicitado. Si desea saber si tiene un documento de identidad pendiente de retiro, puede ingresar a nuestro sitio web en la parte de verificación de cédula de identidad y ahí lo puede verificar. El tiempo máximo de custodia es de 10 años, correspondiente a su vigencia. Vencido ese plazo, los documentos de identidad sin retirar son remitidos a la Contraloría Electoral para su posterior destrucción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!